Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro con todo mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón me refugiaré, pues tú glorioso eres Señor, tu nombre es digno de alabar, haz mi corazón pura y santo haz de ti, yo te adoro con todo mi corazón, pues tú glorioso eres Señor, tu nombre es digno de alabar, haz mi corazón pura y santo haz de ti, yo te adoro con todo mi corazón, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, hecho a la mar, quien nos perseguía, y de mi caballo, hecho a la mar, hecho a la mar, quien nos perseguía, y de mi caballo, hecho a la mar, hecho a la mar, los garros del parao y por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, te bendeciré Señor, pues cambiaste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré, por todo lo que hiciste en mi, yo te alabaré Y por todo lo que hiciste en mí, yo te alabaré. Y por todo lo que hiciste en mí, te bendeciré, Señor. Y por todo lo que hiciste en mí, yo te alabaré. Y por todo lo que hiciste en mí, te bendeciré, Señor. Fue cambiarte mi lamento en alabanza Me seguiste de justicia y de verdad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bendito al que lea en el nombre del Señor Con toda la fuerza lo diga en nuestra voz y en las alturas y en las alturas Oh, sana, oh, oh, sana, oh, sana al Hijo de Javi Oh, oh, sana, oh, sana al Hijo de Javi Bendito es el que viene en el nombre del Señor Con toda la fuerza no digan nuestra voz que a las alturas Hosanna, en las alturas, Hosanna Cuando el pueblo del Señor alabale suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alabale suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, desciende la bendición Hay sanidad, liberación, desciende la iglesia alicerce Cuando el pueblo del Señor alabale suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alabale suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, desciende la bendición Hay sanidad, liberación, desciende la iglesia alicerce Cuando el pueblo del Señor alabale suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, desciende la bendición Hay sanidad, liberación, desciende la bendición Cuando el pueblo del Señor alabale suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, desciende la bendición Hay sanidad, liberación, desciende la bendición Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Él sanidad, liberación, desciende la bendición Fue como la luz, rayos brillantes de sus manos Él sanó, fue como la luz, rayos brillantes de sus manos Y ahí estaba escondido su poder Y que hizo Dios? Hizo maravillas, y que hizo Dios? Hizo maravillas, y que hizo Dios? Hizo maravillas, cantada Jehová Cantada Jehová, y que hizo Dios? Hizo maravillas, 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 cantada Jehová, cantada Jehová Hizo maravillas, cantada Jehová Haré un altar para ti, para ti, para ti Para tu sacrificio de alabanza Con jubilo y danza, y cantaré a Jehová Para hierar delFP Hizo arrepahlt學 Hizo maravillas, cantaria Jehová Para mí, cantar junta, cantada Jehová AHORA Bendito sea su nombre Señor Entrónate en la alabanza de tu pueblo Porque solo tú eres digno De ser alabado y glorificado Nos gozamos en tu presencia Señor Y sabemos que tu palabra dice Que en tu presencia hay plenitud de gozo Lo invito a que entremos a un momento de adoración A que cierre sus ojitos Y nos concentremos en el Rey de Reyes Señor de señores Gloria a tu nombre Señor Jesús Estamos en este lugar Y nuestra única intención es darte alabanza Darte adoración a ti A eso hemos venido Rey de gloria y majestad Porque tú eres digno de ser alabado y glorificado Bendito tu nombre Jesús Tú eres la luz que brilló en mis nieblas Abro mis ojos Pude ver Dígale mi corazón Adora tu hermosura Mi corazón Adora tu hermosura Esperanza de vida Eres tú Eres tú Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Aleluya Bendito tu nombre Jesús Eres el rey Eres el rey Grandemente exaltado Glorioso por siempre Mi Señor El mundo que creaste Humilde viniste Y pobre te hiciste por amor Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Nunca sabré Nunca sabré Cuantos ojos Ven y manda Sobre esta luz Nunca sabré Cuantos ojos Ven y manda Sobre esta luz Nunca sabré Cuantos ojos Ven y manda Sobre esta luz Nunca sabré Cuantos ojos Cuantos ojos En mi maldad Sobre esta luz Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú Solo tú eres grande 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 Solo tú eres digno Solo tú eres digno Amorarte, vine a mostrarte, vine a desfile en mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Amorarte, vine a adorarte, vine a mostrarte, vine a desfile en mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarte, vine a desfile en mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Para mí, Señor, eres el más hermoso, el más precioso, mi amado Jesús. Mi amado, Señor, gloria y majestad. Aleluya, gloria a ti, Jesús. No tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Dígale al rey y no hay nada que me enamore más. No hay nada que me enamore más. Solo tu presencia, solo tu mirada, me hace suspirar. Me inclino ante ti, rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, me inclino ante ti. Digno eternamente. Digno, impresionante. Digno, solo ante ti. No tengo nada para ofrecer. No tengo nada para ofrecer. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. No tengo nada para ofrecer. 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 Solo tu presencia, solo tu mirada, me hace suspirar. Amén. Amén. Digno. Eternamente. Digno. Impresionante. Digno. Digno. Solo antes de ti. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti, yo me inclinó. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria. Sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Santo, 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 eres tú. Al que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria. Sea la honra y el poder, sea la gloria Sea la honra y el poder, sea la gloria Sea la honra y el poder, sea la gloria Sea la honra y el poder, sea la gloria Sea la honra y el poder Solo a ti Señor Jesús Sea la honra y la gloria y el poder Porque tú eres digno de ser alamado y glorificado